¡Vamos con la última hora de los cracks del PSG! ¡Empezamos por Leo Messi! Esta mañana las redes sociales fueron copadas por lo que han sido las nuevas presentaciones de las camisetas adidas para el Mundial de Qatar 2022. De esta forma, con países como Alemania, Japón, España y México, han dado a conocer sus nuevas indumentarias alternativas que utilizarían en la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, las más llamativas han sido la de la selección argentina, la cual ha sido protagonizada más de un tuit viral en las recientes horas. En este contexto, es necesario recordar que cada una de las selecciones ya habían anunciado sus respectivas camisetas titulares, las cuales ya hasta se encontraban en el mercado. No obstante, la mayor de las incertidumbres pasaban por lo que sería la indumentaria suplente alternativas, situación que hizo estallar el mundo del Internet en el día de la fecha. Conforme a esto mencionado, la nueva camiseta de la selección argentina presenta un modelo nunca antes visto por el cuadro biceleste con un color más que llamativo. De esta manera, la nueva camiseta de Argentina muestra un color violeta brilloso, con una especie de fuego que comienza en la parte baja de la indumentaria, diferenciándose así enormemente de las últimas alternativas en donde predominaron los colores oscuros como azul o negro. Por otro lado, y como pudo mencionarse anteriormente, la nueva camiseta ya es un hecho popular en Argentina y más a partir de su viralización en las redes sociales. De esta manera, quien no dejó pasar la oportunidad de este nuevo lanzamiento fue la cuenta de Twitter de Zacachispas Fútbol Club de la segunda categoría del fútbol argentino, siendo esta una cuenta que se caracteriza por sus tweets virales y cómicos. A partir de esto, el club en cuestión subió una foto de Lionel Messi posando con la nueva camiseta de la Argentina sumada a la frase de pensar que no nos creían cuando decíamos que Leo era de Zaka. Con el Lila a Qatar, manda un par para Sabati. De esta manera, la red social del Pajarito no tardó en reaccionar el posteo del club argentino y su viralización no tardó en llegar. ¿Qué otros tweets de este estilo nos esperan? Y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de Gol con Leo Messi como gran protagonista vistiendo esta nueva camiseta de la selección argentina. Vamos a hablar ahora de otro crack del PSG, de otro compañero de la pulga, de otro mito del fútbol europeo como es Sergio Ramos. Y es que ha sorprendido en unas declaraciones desde París. Sergio Ramos tiene un lugar destacado con Galtier y sabe que si las lesiones lo respetan, jugará muchos minutos esta temporada. Alte Mónaco hizo el partido completado en una defensa de tres. El defensa pasó por Ruiz Club y comentó estas ideas del técnico del Paris Saint Germain. Este sistema lo hemos estado trabajando desde el principio de temporada y me he sentido muy bien. Nos encontramos cómodos, dando esa seguridad y estabilidad defensiva a la parte de arriba. Poco a poco iremos a más. A nivel personal Ramos admitió que ahora sí puede decir que está a gusto en París. Ahora puedo decir que estoy bien y que estoy feliz en el Paris Saint Germain. Continuó. Cuando uno salta al campo, todo se ve desde otro prisma. Por eso estoy contento. Al final uno se adapta y es bueno vivir experiencias y otras culturas. Estoy feliz de recibir el cariño de otros países, porque París me acogió muy bien. En cuanto a la Champions, a la que el Paris Saint Germain volverá tras el batacazo de la pasada campaña. Ramos dijo que es mejor ir partido a partido. En la Champions vamos a jugar con un respeto a todos y vamos a ir partido a partido. Aunque ahora toca poner el foco en la Ligue 1. Acabó. Por tanto Ramos que reconoce que ahora sí está feliz en la capital francesa. ¡Gracias! ¡Gracias!